Instrumentos musicales cordófonos Violín Pertenece a la cuerda frotada La cuerda vibra al ser frotada con un arco Este se desliza sobre las cuerdas para hacerlas vibrar Viola Su sonido es similar al de un violín Pero con un timbre más grave y tamaño más grande Violonchelo Tiene un timbre más grave que la viola y el violín Aunque no tan grave como el contrabajo Se toca sentado apoyado en el suelo Contrabajo Es el instrumento con el sonido más grave de la familia de las cuerdas frotadas Y se toca de pie Arpa Pertenece a la cuerda pulsada Es decir que sus cuerdas se hacen vibrar con los dedos, uñas o con un plectro Música Guitarra Al igual que los cordófonos anteriores Cuenta con una caja hueca de madera Y un agujero por donde sale el sonido Música Piano Cuerda percutida Su sonido se produce cuando sus cuerdas vibran al ser percutidas o golpeadas Con unos martillitos o palancas unidas a las teclas En el interior de su caja de resonancia Música Música Música